Si usted recibe dinero de Estados Unidos, tenga cuidado. Algunos la tratan como si le hicieran un favor al pagarle lo que es suyo. Atención, dígale que se lo mande por Electra. Ahí la tratan bien. Es seguro, se lo pagan de inmediato, en el horario más cómodo para usted. Y recuerde, Western Union es por Electra.